Hola a todos y bienvenidos a un nuevo reto, hoy vamos a llegar a Demencial 16 que es lo máximo que se puede en Irrupción Urbana queríamos compartirlo con vosotros porque estas cosas siempre nos encantan y por supuesto está conmigo Mayer, saluda a todos Hola a todos y a todas chicos, vamos a hacer este bug que es poner los tornados como estáis viendo he puesto ahí uno, pongo aquí otro y ahora cuando pueda voy a poner aquí otro ¿Qué pasa con esto? Que el robot, el Godzilla no ve esos edificios por lo cual luego cuando ha destruido todos los edificios directamente lo que hace es quedarse parado y además hemos aprovechado esto para aumentar nuestro récord en el perfil que personalmente está muy chulo tener ese récord hay otro bug que es con león y el chupa chups pero que no ayuda tanto si que ayuda a la hora de escapar del Godzilla, del robot infurecido cuando te está persiguiendo pero luego cuando los edificios están destruidos ya no sirve de nada aquí por ejemplo está persiguiéndonos, voy a poner esto para distraerlo un poco más y ya volamos, volamos todos, volamos ah bueno puso el otro, no baje, no baje, va a morir ¿lo mata? vale, está subiendo, está subiendo Godzilla enfurecido y ya he pisado otro coche y yo también he pisado otro coche vale, está ya tranquilito, está tranquilito Mayes venga vamos a darle vale, fijaros como no se acerca a los edificios que Mayes ha hecho pues ese triángulo de las bermudas, ese triángulo de tornados que la verdad es que está muy muy top recomendamos hacerlo con un gale, sea lo que sea vale, ya está, ya se ha quedado parado nos podemos acercar y nos puede pegar pero esto sería lo más top chicos porque fijaros como está ahí cuidado que puede saltar ahora vale, perfecto ¡eh! ¡eh! ¿por qué se está moviendo? es que todavía le queda un trozo ¿y por qué se había quedado ahí tan parado? no sé, pero todavía no... es cuando se pone así, ahora sí no sé si poner rojo y grande entero ahí es cuando se queda parado ¡qué lista eres Mayes! es que Mayes es la persona más inteligente que conozco claro, hemos hecho ya todos los demenciales anteriores el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y ahora estamos en el 14 pues claro, ya he aprendido claro, es si se enfurece, no si se enfada, ¿no? sí, ya sí es, sí, eso es enfurecido, ¿no? así rojo entero vale, 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 vale que ahí ya no va a atacarte sino a destrozar la ciudad sí, bueno, si me acerco sí me ataca, mira ¿ves? justo que me mata pero cuando estás en el juego ya aquí lo que haces es destrozar la ciudad supertifera claro, es verdad, es verdad vale, pues este es el demencial 14 queríamos compartir esto con vosotros vamos a jugar también el 15 vamos a jugar también el 16 por supuesto, esperamos que este bug lo arreglen porque a mí me gusta, por ejemplo, pasármelo con Nita y su oso Porque el oso se cura cuando Nita golpea El Nita se cura cuando el oso golpea Y hay unas cosas muy chulas que colocaron con las nuevas habilidades Con los nuevos gaches y demás Pero claramente esto es un bug Porque el tornado es cierto que protegería algunos edificios Pero el tiempo del tornado Claro, el tornado ya no está, el tornado desaparece Claro, pero se ha quedado ahí como que esos edificios son intocables Muy parecido a Gale and Volley Porque Gale and Volley pone el tornado donde va a caer la pelota Claro Punto asegurado Yo el otro día salvé un punto con un tornado de un Gale ¿Sabes por qué? Porque resulta que estaba jugando con Stu Que intenté subir las 800 copas y no salió Y iba a caer la pelota muy cerca de nuestra zona Pero no llegaba ningún Brawler ¿Qué pasó? Que yo salí, pulse el gache que me pone la super Y llegué con la estampida Me metí y justo me dio el balón Y ya luego me expulsó porque ya había perdido mi cúpula, ¿no? Vale, chicos, hemos conseguido ya el demencial ¿Cuál era? ¿El 15? El 14, ¿no? Ahora vamos a por el 15 Ahora estamos en el 15 Ahora lo pone arriba a la derecha Sí Otro 8-bit Este es el 15 Este es el 15 Venga, vamos Otro 8-bit nos viene genial porque hacemos muchísimos años muy, muy rápido, ¿vale? Es brutal otro 8-bit Vamos, espectacular Bueno, y como veis, Mayes, nada más empezar la táctica milenaria Que es colocar los 3 tornados Que es utilizar los 3 gaches Y es como si los volvieran Esos edificios invisibles A los ojos de... De irrupción urbana De este Godzilla Vale, voy a utilizar ya mi primer gache Ostras, he soltado algunas balas fuera Y la verdad es que nos gusta mucho hacer Godzilla Yo siempre he deseado que en alguna actualización No sé si vendrá de aquí a poco Nos dejaran jugar con los jefes de Brawl Stars Ya sabéis, Godzilla El robot Estaría guay, ¿eh? ¿Sabes? Estaría bastante chulo Sí que tenemos lo de hacerte gigante ¿Sabes? Sí Oh, cuidado, ¿eh? Mega Brawl Mega Brawl ¿Llega? Pero sí, sí, llego, vámonos Dejo esto aquí Vámonos todos Ah, y hay otra torreta aparte, ¿eh? ¡Qué viene! ¡Qué viene, wey! ¡Wey, qué viene! Ostras, la vida que quita Es que es inmensa Es que cada vez Cuanto más demencial es Más vida quita Más rápido Más todo, ¿eh? Exagerado Vale, voy a lanzar yo esto aquí Voy a recuperar vida Por si acaso Se enfada el 60 Si no estoy mal, ¿eh? Vale Ah, vale Entonces cuando Está enfurecido Es peligroso Cuidado que va a saltar Sí Contra menudo salto Mete Godzilla Yo quiero tener un Godzilla Así en la vida real Aliado enfurecido Vamos Mellez, cuidado ahora, ¿eh? Se ha quedado ahí medio pillado Pero en cuanto se... No, pero todavía espabila Sí Ahora va a saltar, ¿eh? Al 60 Si no estoy mal Ahí está Jefe enfadado Y lo otro es enfurecido Vale, se va hacia arriba Esperemos aquí un momento Mellez Corre ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Corre Buenarda Vamos Vale, pues ahora sí Que se ha quedado otra vez pillado Sí, ya se ha quedado aquí Vale, pues voy a la zona X Y ya empezamos Hola, Godzilla ¿Qué tal estás? Si Bueno, si acercáis mucho Claramente hace daño, ¿vale? Está muy, muy top ¿Lo ponemos esto a cámara rápida? Sí, ¿no? Venga, a cámara rápida Me pongo yo también uno de estos 3% 2% 1% ¡Vamos! ¡Victoria! Vale Demencial 15 Nunca he llegado hasta aquí Tengo mil ganas Me voy a cambiar incluso el bit Me voy a poner 8 bit virus Y vamos a ver Vamos a conocer por primera vez Cuánta vida tiene un Godzilla Demencial 16 Dale ya Vamos Porque esta es la dificultad máxima De toda la historia En el robot Todos contra uno y demás Siempre se ha podido llegar al 16 Es lo máximo Y además Estamos jugando Juntos No sé si nos estará poniendo bot Porque ¿Quién juega solo En Demencial 17? No, 16 Y me he puesto 8 bit virus Ahora esto ya Esto ya es otra cosa Esto pega más rápido y todo No, es broma Pega lo mismo Solamente es cambio de skin Pero que tenía ganas de probar otra skin A ver si Jessie se mete aquí Yo voy a empezar ya utilizando los gadgets desde el principio A por todas A por todas A por todas Es que fijaros la vida que tiene más de un millón de puntos O sea Agüita No, Jessie No, Jessie Jessie, en serio No, no ha puesto un bot O alguien que tiene Eh... Venga, chica Tres copas Muy bien Voy a ver si no fallo ni un tiro He fallado un par de tiros Pero bueno, no pasa nada Vale, cuidado, eh Se pone... Se enfurece al 75 Así que nos queda todavía 10% que pegarle con fuerza Es que mirad que velocidad de destrucción a la... Sí, casi Jessie no dispara, eh Ya podría haber puesto una torretilla o algo guapa Sabes que la torreta de Jessie no frena nunca Ya Jessie, no me falles, porfa, anda Cuidado con juntarnos a estos edificios Que a veces puede saltarnos y le pega a estos edificios, eh Sí, mejor vamos alejando un poco Vale, se va a enfurecer ya, eh Se va a enfurecer ya ¿Preparados? Venga, pues acércate a eso Vale, ya Vale, cuidado Mantenemos aquí posición Espera a que destruya Nos vamos Mayer, nos vamos Nos vamos Va por ella No bajes, no bajes No bajes porque la va a matar No, voy a destrozar estos coches Va a matar, va a matar Está destrozando los coches porque somos gigantes Mayer se ha quedado abajo Venga, vamos Yo creo que ya se le ha pasado el enfado, ¿no? Sí, ya se le ha pasado el enfado Vale Ahí está, destruyendo edificios Y le queda solamente un 14 de... Un 12 de destrucción O sea, es que mirar... Hacerlo sin ese... Es muy difícil Cuidado que va a dar una vuelta No, no ha tocado el peor personaje El peor personaje no El peor aliado Porque cualquier aliado hubiera puesto a la torreta ya, por lo menos ¿Veis como... Sí, lo rodea Va por fuera, claro Lo rodea Claro, ahora salta El jefe está enfurecido Y ahí se queda No puede seguir Vamos, torreta a tope Y intensificador ¡Una torreta! ¡Cómo pega! ¡Dio! ¡A tope! Me voy a acercar para que nos mire ¿Vale? A ver cuánta vida quita ¡2.000 de vida, wey! Casi mueres 2.000 de vida ¿Cuánta vida? De verdad, mucho daño, eh La leche, la torreta La leche, la torreta He flipado He flipado ¿Has visto eso? Ahí es Sí Ya por fin nuestro colega ha hecho algo, guapo La torreta va súper rápido La leche Y además, ahora es normal Pero es que le ha metido todos los gaches Sí Madre mía, cuando la intensifica ¡Qué locura! ¡Dios! ¡Cómo mola! Voy a poner otro emoticono guapo Voy a poner este de OneHop ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, vale, espera Me pongo yo aquí, ¿vale? Porque es que si no me tapáis Me tapáis la carilla con los emoticonos Venga, otra vez, otra vez Para miniatura ¡Foto! ¡Wii! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Bueno chicos, siempre hay que aprovechar estas cosillas en los videojuegos Y nada Es verdad que yo lo he subido cuando ya Irrupción Urbana Bueno, lo hemos subido cuando Irrupción Urbana no está disponible Sí Es cuestión de ética Y nada, simplemente pues esperemos que lo arreglen para la siguiente ¿Vale? Está bien cubrir la noticia Pero bueno, simplemente lo hacemos para que disfrutéis con nosotros porque mola muchísimo Oye, me ha gustado al final lo de la torreta de Jessy Sí, está guay Está guay No hacía mucho al principio Yo creo que te ha visto Y ha dicho, bueno, yo no voy a hacer nada hasta el final Porque perseguir al robot Intentar quitarle vida y demás No merece la pena No merece la pena Claro Aquí es simplemente darle al botoncito y ya te la has pasado Valles, vamos, cántalo Venga No podemos darle volver a jugar No, y yo me he salido Porque ya habéis derrotado el último jefe Ah, ya no se puede más ¡Has derrotado el último jefe! ¡Ya no se puede más! ¡Odi! ¡Grande, cariño! ¡Hemos llegado al máximo! Y ahora Sí, efectivamente Yo tengo Demencial 16 en todos contra uno Y en irrupción urbana Me falta el de peleas robóticas Ya lo probaremos un día A mí me faltan los otros dos ¿Queréis que los probemos? Dejar un fuerte like Y tener máximo de victorias 14 Está muy guapo, ¿eh? Sí Está muy guapo Y ya dentro de nada 20.000 trofeos ¡Oh! He hecho spoiler del próximo vídeo Un poquito, pero bueno, no pasa nada No, no pasa nada La gente que ha llegado hasta el final Pues tiene ahí potencia Y tu tienda brilla mucho ¿Le va a dar o pasamos? Venga, sí, vamos a darle A ver qué tenemos ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aspectos de archivo! ¡Yo los tengo todos! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Están guapas Estas skins estaban eliminadas ¡Dios! Aspectos del archivo ¡Qué guapo! Claro, porque estaban eliminadas Estas nunca más saldrían Y ahora están aquí Todo el mundo con el Craybinding Tranquilo Por supuesto Todo el mundo con el código ¡Aliquilo! ¡Madre mía! ¡Qué chetado! O sea, menuda oferta Acaba de colocar aquí Bro, la está, ¿eh? Skin de 149 gemas A 39 gemas La de La de Morty Rockabillies ¡Qué fuerte! Estoy flipando, ¿eh? La que menos descuento tiene Es la de... La de Dinamaic Porque Dinamaic es chetadísimo Está muy chula Es chetadísimo ¡Dios! Like si queréis que compremos Todas las aquí Bye Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!